Ante la petición de la oposición de hablar abiertamente de la deuda, el equipo de gobierno escogió celebrar un pleno extraordinario con tal fin. De esta manera, esta mañana ha tenido lugar la sesión con un orden de exposición ya establecido, donde se han puesto sobre la mesa tanto la situación como las propuestas del equipo al mando. Queríamos que fuera en una sesión clara, con periodistas y público el que quisiera venir, y que se aclarara de una vez una situación que no beneficia en nada esa alarma, al todo lo contrario, que se está creando porque no existe tal alarma. Entonces, por eso convocamos un pleno y ahí cada uno ha podido decir lo que ha estimado oportuno. Yo lo anuncié ya en la comisión de gobierno de la semana anterior, y en esta comisión de gobierno pactamos las intervenciones. O sea, que todas esas intervenciones que ha habido después, de que esto no era así, estaba pactado de cómo se hacían las intervenciones. Intervenía Carmen, concejal de Hacienda, por parte del equipo de gobierno, contestaban los portavoces, y si luego veíamos los del equipo de gobierno que había alguna intervención, podíamos intervenir o no. Como hemos visto que el debate iba bastante sosegado, porque yo creo que a nadie le interesa meter el dedo al ojo a nadie, no hemos intervenido. El alcalde ha recordado que las medidas de Zapatero también han influido en la situación, pero que la deuda está bajando. Así, a finales de año, la ratio de endeudamiento estará en el 153%. Con la sesión se querían apagar alarmas sociales. Querían un debate, lo han tenido. Pues ellos han podido hablar de lo que han estimado oportuno, que es lo que se hace en los debates. Pero muy satisfecho, porque yo creo que el tono ha estado bastante moderado, pero creo que de una vez hay que acabar con un debate estéril, que no conduce a nada, porque la situación es la que es, y que se está corrigiendo. Y ese es el mensaje que yo querría mandar a los toroenses. Este equipo de gobierno y este alcalde ha controlado la situación, está controlada, la deuda del endeudamiento territorial está bajando de forma notable, en tiempos además muy complicados y difíciles, y no se ha paralizado la ciudad porque las obras se siguen haciendo. Prueba de ellos todo lo que hay en marcha en este momento. La conclusión a la que podemos llegar después de esta hora y media larga de debate es que no es el momento de los reproches, ni de ver quién tiene más la culpa del endeudamiento, ni de tirarnos los trastos a la cabeza unos a otros. Yo creo que ha quedado muy clarito a lo largo del desarrollo del debate cuáles son los datos y de dónde vienen y por qué. Aquí hay una corresponsabilidad por parte de todos en cuanto a ese endeudamiento. Endeudamiento, por otra parte, necesario para todas las obras, infraestructuras, desarrollos y servicios de la ciudad. Y por lo tanto yo creo que si hoy en día le preguntamos a cualquier turolense si prefiere el endeudamiento o las infraestructuras hechas, pues posiblemente todos nos decantaríamos por tener las infraestructuras, por tener el desarrollo que en este momento tiene Teruel y que difiere mucho de lo que hace pocos años teníamos en la ciudad. El equipo de gobierno ha presentado un documento con 33 medidas en 7 bloques, con lo que se quiere ahorrar en gasto corriente, estudiar la fusión de algunas sociedades, el ahorro energético o hallar nuevas vías de financiación, pero nunca paralizar la ciudad. Aplicar política con mayúsculas, los 21 concejales que estamos aquí representamos a la ciudad de Teruel y por lo tanto tenemos que trabajar para salir de esta situación que es delicada y que sin duda es compleja, pero que no hay que ir en plan negativo, en plan de transmitir a la ciudadanía un sentimiento de que no se pagan los proveedores, de que la situación de la deuda es insalvable. No, no, se van a adoptar una serie de medidas, en concreto dentro de siete grandes bloques que se han expuesto en el Pleno. Todos ellos se desarrollan en 33 medidas concretas, muchas de ellas se han puesto ya en marcha y otras se van a ir cuantificando a lo largo de los próximos días. Por su parte, la oposición no se ha mostrado nada satisfecha con la sesión. Para empezar, porque no han tenido ni tiempo suficiente de intervención, ni han conocido documentación, ni han podido votar ninguna propuesta. Aseguran que la sesión ha sido un mero acto político. Desde el primer momento... Lo que ha hecho el alcalde es como aquel que dice que va a salir al ruedo a torear y luego en lugar de eso se queda en el burradero y enseña así un poco el capote. Vamos a ver, las medidas se proponen con medidas concretas y cuantificadas y a votación. Lo que ha hecho hoy el alcalde lo podía haber hecho perfectamente en una rueda de prensa. Decir que él no tiene la culpa del endeudamiento municipal, que los demás son muy malos y que lo está haciendo muy bien. Ese es el resumen de la intervención que ha tenido por parte del equipo de gobierno. Bueno, este pleno la verdad es que el Partido Popular, tal como estaba planteado, bueno, ya dijimos en su momento que nos parecía un mero acto político y que iba a aportar muy pocas soluciones. Yo me ratifico en lo que he dicho en el pleno. Los presupuestos de cada año los debatimos cada año. Yo me niego a venir hoy aquí a volver a debatir lo que ha pasado durante dos legislaturas. Yo creo que flaco favoraríamos a la ciudad. Que los ciudadanos lo que quieren es que miremos hacia el futuro y que aportemos soluciones concretas. La verdad es que no estoy nada satisfecho. En absoluto. Yo creo que estoy indignado porque en un pleno lo normal es que el equipo de gobierno plantee las cuestiones y se puedan rebatírselas. Lo que no vale es el orden que hemos seguido, que ha confirmado las sospechas. Esto era una terapia de grupo, como yo he planteado, para que nos vayamos todos a casa y la deuda siga ahí. Nosotros no estamos en esa línea. No ha habido documentos, como habéis podido apreciar. Se nos ha leído un catálogo de buenas intenciones. Algunas de ellas se han cumplido. Nosotros no estamos en contra de las infraestructuras. No estamos en contra de endeudarnos. Está claro que los ayuntamientos, tal y como tienen la financiación, tienen que endeudarse. Lo que pasa es que con ciertos criterios un poco más razonables. Asegura la oposición que la intención ha sido poner nombres a una responsabilidad que es de todos y que en verdad no interesa al ciudadano, pues éste quiere saber qué se va a hacer y cuándo. No es cuestión de dejar de hacer cosas, sino de hacerlas mejor. El Partido Popular va a presentar sus medidas para que puedan ser debatidas y conocidas por todos los ciudadanos, porque las del equipo de gobierno no las conocemos más allá de una mera carta a los Reyes Magos o una mera declaración de intenciones. Nosotros no veníamos con la intención de decir y tú más, ni de buscar responsables, sino intentar, no sé si llamémosle una catarsis, y por eso hemos propuesto una comisión especial, parece que les ha sonado a chino, una comisión especial donde técnicos, todos los grupos y demás, partiéramos de la base en que esto hay que solucionarlo con consenso, por encima de los partidos, por lo menos es la intención de Chuntar a Gonesista, sin partidismo alguno intentar conseguir en el tiempo que queda reducir sustancialmente la deuda. Desde luego, con lo que nos han contado, con lo poco que nos han contado, no vamos a solucionar mucho y mucho nos tememos que ha sido una huida hacia adelante para el examen de mayo, que esperemos que los ciudadanos efectivamente controlen cómo se han hecho las cosas. Tanto PP como CHA han solicitado o un nuevo pleno o una comisión informativa para proponer y estudiar medidas conjuntas que supongan soluciones efectivas.